Cómo Broly Cómo Broly Más? Ok Eso mi hija Me había olvidado jajaja hundiendo el dedo ¿Voy a empezar a picar a Yorra? ¿Voy a picar a Yorra? ¿Voy a picar a Yorra? ¡Picar a Yorra! Te apareció el tracer ¡Picar a Yorra! ¿Dónde estábamos mal, Kale? ¡Ella obtiene de tu lado, sabes? No te haciendo quedar mal jajaja pero tiene tu personalidad jajaja Tiene de mala pensada de caos a Yorra ¡Picar a Yorra! ¡Picar a Yorra! ¡Picar a Yorra! ¡Picar a Yorra! ¿Dónde estábamos mal, Kale? ¡Ella obtiene de tu lado, sabes! ¿Hay más o...? No. Si has disfrutado, no olvides de dejar una luz también... ¡Oh, ok! ¡Esa miniatura de Goku! ¡No! ¡No! ¡Me da mucha confianza! Vamos a ver este... ¿La verdad detrás del Android 18? ¿O qué? ¿Cómo empezar a explicar... Android 18? ¿Cómo empezar a explicar Android 18? ¿Cómo empezar a explicar Android 18? ¿Qué? Android 18 es... ¡Flawless! Android 18... 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 Es muy hermosa, pero estoy muy duro. ¿Qué es lo que me puso en la cara? ¡Eso fue increíble! ¡Oh, sí! Es una compañera increíble entrenadora. Bueno, cuando trabaja... ¡Oh, sí! Puedo mirar un entrenador... ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¡Eso es mi esposa! 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 Me gustó el chiste de Vegeta en el brazo. Creo que hay gente que podría reaccionar a más, pero creo que ya no me queda mucho tiempo. Creo que te haya gustado este video. Capaz lo voy a dividir porque si no, no lo voy a mezclar. Va a quedar muy raro. Así que lo voy a dividir capaz en tres partes. Y sí, así la gente ve más videos cortos que largos, así que por eso voy a ser más o menos así. Si es que le gustan así estos tipos de videos. Si te gustó, dale a me gusta. Puedes compartir el video por su cliente del canal para más videos recientes como este. Y bueno, yo me despido hasta acá. Soy Joseph Ultimate. Nos vemos la próxima. Bye, chau. Adiós. Bye, 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 bye. No sé cuándo lo haya subido y capaz el fin de semana, pero os estoy botando ocupado. Así que nos vemos. Bye. Bye. ¡Gracias!